El experimento del Frente de Todos, de la fórmula que creó ella, que decidió en un tuit o acá, no dio resultado. Miren, las decisiones políticas hay que juzgarlas y evaluarlas en el momento en que estas fueron tomadas. Buenas noches. ¿Cómo les va? Esto es Caníbales, el programa que ustedes siguen tanto y quieren tanto, que siempre conduce nuestro querido Julián Guarino, que hoy no está, pero que vamos a estar aquí compartiendo estas dos horas con debates, con ideas, que claro, surgieron a partir de las noticias de esta semana, sí, pero por sobre todo, a partir de lo que sucedió en la UOM. Los obreros metalúrgicos, que de alguna manera construyeron el escenario para recibir a Cristina Kirchner, lo que fue su primera aparición luego del atentado. Y dijo mucho. En términos conceptuales, en términos políticos, en términos de cara al futuro, al menos abrió un escenario que es interesante discutir, que no podemos sintetizar hoy ni ponerle la firma y el sello a nada, pero que sí podemos abrir un escenario para discutir. Miren, les quiero proponer que hagamos un repaso puntual de uno de los temas de los que habló Cristina, que recién lo escuchábamos y que tiene que ver con la decisión que tomó la actual vicepresidenta, no solamente de construir un frente de unidad que cumplió su objetivo, que era ganar las elecciones y sacar a la derecha del Poder Ejecutivo, sino que eligió a Alberto Fernández como presidente. Recién lo escuchábamos, cuando ella de alguna manera empezó a dar, hizo algunos dibujos del porqué, cómo fundamentó, cómo argumentó su propia decisión. Y también después dijo, no me arrepiento, porque claro, las decisiones, lo dijo Cristina Kirchner, se evalúan en el contexto. Ahora hablamos todos, ¿no? Lo más fácil que hay. No, debió hacer esto, debió hacer lo otro, debió ser tal persona, debió ser ella, ¿por qué puso a tal o a cual? Y claro, hoy es fácil, pero en ese momento había que tomar la decisión, en ese momento había que liderar la unidad. En ese contexto en el que se tomaron las decisiones, hoy es fácil mirarlas desde otro punto de vista. Cristina se equivocó o no se equivocó. Bueno, miren, les propongo, no quiero hablar mucho, porque todos queremos escuchar a nuestros colegas que ya están aquí ubicándose, porque queremos debatir ideas y poder entre todos construir una síntesis. Pero les propongo que pensemos el momento, ese contexto en el que Cristina Kirchner toma la decisión de construir un frente de gobierno cuyo candidato a presidente sea Alberto Fernández. Y ella, poniéndole el cuerpo para que nadie diga, sí, bueno, lo nombró Alberto, pero después se corre, fue como vicepresidenta. Ella dijo algo muy puntual en la UOM, que es el escenario, imagínenla, Cristina Kirchner sentada, no sé, pensando, voy a ser candidato o no, discutiendo con los más cercanos. Y lo primero que pensó fue en cómo estaba la región. ¿Quiénes eran los actores políticos que conducían la región al momento en que Cristina toma la decisión? Y ella lo dijo, ahora lo vamos a ver. Los presidentes, algunos presidentes que estaban en cada uno de nuestros países hermanos. ¿Por qué? Porque uno cuando tuvo una decisión, ni más ni menos, de la envergadura de llevar adelante una candidatura presidencial, tiene que pensar en la correlación de fuerzas. No porque la correlación de fuerzas te firma el certificado de defunción o te da vida. No, sino porque esas principales condiciones y correlaciones de fuerzas vos podés desde las políticas transformarlo o no. Vamos a imaginar que Cristina Kirchner pensó en cuál era la situación de la región en aquel año que toma la decisión. Miren, ¿se acuerdan? ¿Quién estaba en los Estados Unidos? Donald Trump. Si se quiere, uno de los primeros rostros del fascismo que se empezó a hacer visible, en toda nuestra región. ¿Quién llegaba a Brasil, Bolsonaro, con un Ignacio Lula da Silva que al poco tiempo iría a preso? Que venía de la mano de un golpe institucional, un golpe de Estado que le dieron a Dilma Rousseff. ¿Quién estaba en Chile? Sebastián Piñera. Resistiendo lo que luego fue esta avanzada enorme del pueblo, pero con un organismo de represión enorme y con sus políticas neoliberales de siempre. ¿Qué pasó en Bolivia? Ya había desde Santa Cruz, desde Tarija, desde Cochabamba, una especie de comenzar en un levantamiento contra Evo. ¿Qué terminó con qué? Para fines de ese 2019, con la golpista Yanín Áñez a cargo del Ejecutivo Dictatorial de Brasil. ¿Qué pasaba en Venezuela con un Nicolás Maduro que estaba bloqueado, como sigue aún hoy el bloqueo en Venezuela, con un Guaidó que seguía jugando a ser presidente, pero con una embajada de los Estados Unidos que metía violencia interna permanente, como hasta hoy en Venezuela? ¿Qué pasaba en Ecuador? Lenín Moreno ya había traicionado el voto popular y había traicionado a su líder Rafael Correa. Este era el escenario en el que Cristina Kirchner debía decidir si ella aquí en la Argentina iba a ser candidata a presidenta. ¿Y esto qué era? ¿Una debilidad política de ella como dirigente? ¿O era una debilidad política del modelo de país que ella representa? Porque cuando nosotros reivindicamos el kirchnerismo, en las políticas económicas que tomó en esos 12 años, tenemos que decir que Néstor Kirchner tuvo un Lula, que Néstor Kirchner tuvo un Chávez, que más tarde tuvo un Rafael Correa, que luego tuvo un Evo Morales, que luego un Tabaré, que un fruto es en Paraguay. Había una región que acompañó. No estaba en soledad. Y Cristina algo de esto dijo en la OEA. Dijo, miren, en ese momento, ¿saben cómo estaba en la región? Le agrego yo, casi en una lógica de un segundo plan Cóndor. ¿Se acuerdan? La OEA negando el golpe de Estado en Bolivia. Bien. Salgamos del escenario regional. Vamos al escenario de la Argentina. Vamos a imaginar que Cristina Kirchner, por aquel entonces, esa imaginación, leyó cuál era precisamente esos actores del poder que el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, a través de sus políticas, tensionó. A través de sus políticas, confrontó. Esos sectores de poder, por ejemplo, Clarín, que se lo confrontó con la ley de medios, la sociedad rural, que se le pidieron las retenciones y se perdió esa batalla. Y los fondos buitres, simplemente por mostrar tres, estos tres espacios del poder real, en el 2019, eran mucho más fuertes que en el 2015, cuando Cristina Kirchner se fue. Clarín había puesto un presidente, la sociedad rural hacía básicamente lo que quería con Mauricio Macri, llegaron a tener a su presidente como ministro de Agricultura, y a los fondos buitres se les había pagado. En tanto, que la construcción política y esa correlación de fuerza dentro del país, también le eran adversas. A Cristina Kirchner, no a lo que Cristina Kirchner representaba y representa. Salimos de lo regional, nos fuimos a la Argentina, vamos adentro del movimiento. Adentro del movimiento nacional y popular, también lo dijo Cristina Kirchner en la UOM. Perdone, vieron, porque algunos se ofenden, porque con esto de que no hay que debilitar al gobierno, porque si no viene la derecha, bueno, algunos ven acá y le dicen más derecha que esto. Pero, digo, ¿para quiénes jugaban estos actores? Desde que asumían Mauricio Macri los dirigentes del movimiento Evita, que caminaban con Carolina Stanley, Florencio Randazzo, que armaron un frente político que era el espacio a cumplir para enfrentar a Cristina Kirchner y ganarla en el 2017. ¿Con quién brindaba la conducción de la CGT? Con Champagne. En esas épocas, ¿brindaba con algún sector de peronismo o no brindaba con Macri? Quiero decir, estas partes del movimiento nacional y popular, pónganle, estos sectores jugaron para Macri. Ya pasó, dirán algunos, después vino la unidad. Sí, está bien, estamos haciendo un repaso. Nos estamos yendo al 2019. Por tanto, ¿cuál era el apoyo del movimiento nacional y popular hacia Cristina Kirchner como candidata? Me pregunto, me lo preguntaba en aquel entonces y me lo pregunto hoy. Me encantaría preguntarles, ojalá algún día se pueda, a alguno de estos dirigentes, también a los dirigentes de la CGT, a CUNY, a Daer, si prefieren a la recta presidente o a Cristina presidenta. Es una duda que tengo, disculpen la ignorancia, pero es una linda pregunta. Estos sectores, en el 2019, no estaban acompañando al movimiento nacional y popular. De pese a quien le pese, le duela a quien le duela. Entonces, del escenario regional, al escenario de la Argentina, al escenario del movimiento, y vamos al último, al personal. No nos olvidemos que Florencia Kirchner estaba siendo víctima, fue víctima de uno de los ataques más bestiales que se podía hacer contra una mujer, mediáticamente, judicialmente, inventándole causas, hasta el punto de que le golpeó fuertemente en su salud. En esos años, uno cree que Cristina Kirchner debía elegir también, porque, vieron, es una mujer, es un ser humano, ¿no? Es madre, es abuela. Debía elegir entre ser madre o ser dirigente en ese contexto. No se deja nunca de ser dirigente, pero tampoco se deja de ser madre. Y uno cree que si, como madre, como padre, no podés detenerte ante el dolor de tus hijos, no podés defender a ningún pueblo. Desde el discurso, sí, pero no defendés a ningún pueblo. Quiero decir, en estas cuatro instancias, había una enorme debilidad para el modelo que Cristina Kirchner defendía. Había que construir un espacio político conducido, o que tenga como referente político para ser candidato, a alguien que construya transversalidad, a alguien al cual se le podían abrir las puertas, que a Cristina Kirchner, por esto que acabo de contar, no se le iban a abrir. ¿Qué es lo que hizo el presidente con cada puerta que se le abrió? Después lo discutimos. Pero se le abrieron. Entonces tiene razón la vicepresidenta. Las decisiones se evalúan en el contexto en que se tomaron. Por eso luego agrega, no me arrepiento. Y no, claro, ahora, con el diario del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, somos todos grandes pensadores y grandes filósofos. Pero la realidad tiene que ver, al menos desde mi punto de vista, con esto que les acabo de contar. Si me permiten, quiero cerrar con un plus. A ver si Juan García, querido productor de este programa, me lo muestra. Un plus. Habló Máximo Kirchner, ¿saben? Fue duro, Máximo Kirchner. Fue duro con el presidente. Lo vamos a estar discutiendo con todo el panel. Le dijo de alguna manera, pensemos en lo colectivo, no pensemos en las aventuras individuales. Y el presidente le contestó. ¿Qué le contestó? Alberto Fernández, dice Infobae, Alberto Fernández replicó las críticas de Máximo Kirchner. Cuando un compañero critica a otro compañero, deja de ser peronista. Lo repito por sí. Cuando un compañero critica a otro compañero, deja de ser peronista. Presidente, un poco de memoria. Un poco de memoria con la historia propia. Primero que siempre es buena la discusión. Primero que siempre es bueno el debate. Y hay que tener la humildad. Miren, si arrancásemos ahora a hacer un repaso de lo que, presidente, usted dijo, de tanto de los que hoy forman parte de su gobierno, empezando por Cristina Kirchner, estaríamos en continuado 24 horas. Un poco de memoria. Sobre todo con la historia propia. Pero hay que pensar de aquí en adelante. Consolidar los espacios de unidad, pero con memoria, con coherencia. Vamos a escuchar aquí a los titulares de este equipo de caníbales que conduce Julián Guarino, con este informe de lo que pasó, entre otras cosas, en la UOM. El pueblo no se olvida que cuando tuviste que ser un gesto de grandeza para que en el 19 volvamos a ser gobierno, vos fuiste la primera que pensó en la Argentina grande. Porque el futuro es con todos, pero para los trabajadores, fundamentalmente, el futuro es con vos. Muchas gracias. Gracias, corazón. Saben que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas. Verás que no siempre me hacen caso, mis compañeros. No te hemos invitado a pedirte nada, ni a que seas candidata de nada. No. 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 Queremos agradecerte. Acá ya están todos opinando, no se pueden contener. Por supuesto, está aquí la querida Liliana Hendel, Natalia Salvo, Pedro Peretti, el doctor Ubeira, gallegola. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, no tiene nada que hacer, ¿no? Está con mucho tiempo últimamente. La verdad que sí. Aparte siempre me hago un poco de lugar para venir acá porque me rejuvenecen. Sí. ¿Por qué? Porque yo quiero saber por qué. ¿Por qué? Antes que nada, quisiera felicitarte a mi público, yo te lo dije en privado, por la editorial. Me parece un reconto sumamente valioso en pocos minutos. Bueno, muchas gracias. ¿Se lanzó o no se lanzó? Cristina Kirchner, de eso hablo. ¿Se lanzó su candidatura en 2023? Yo creo que Cristina siempre, realmente siempre estuvo donde se la precisaba. De hecho tuvo que explicar esto que vos mencionabas en tu editorial, por qué tomó la decisión que tomó en contexto. Y dejame que te diga otra cosa, mamá Fernando. Tuvo que explicarlo porque es mujer, además de ser estadista. Porque había muchos de sus compañeros, y ella lo dijo, estuve bastante sola, que no confiaban en esa decisión. Y sin embargo la que le intentaron gatillar a la cabeza es a ella. Entonces me parece que hay que tener un poquito más de humildad y respeto. Yo creo que si efectivamente así el clamor popular sigue pidiendo con Cristina, Cristina va a ser candidata a presidenta sin lugar a dudas. Esa es mi opinión. Sí, mi opinión también. Bien, hola Fer. Hola Lili. Y un beso a Julián. La verdad es que lo que comentábamos con algunas compañeras de militancia, sobre todo las mayoras, es la profunda convicción de que ella efectivamente va a estar allí donde se la necesite. ¿Alguien duda que la necesitamos? No. ¿Alguien duda que en el 23 la necesitamos a ella? Absolutamente no. Pero hay un momento en el que como mujer siento que le pedimos demasiado. Un poco por lo que vos decías. Es distinto en otros aspectos, siempre es así. Siempre es así, pero me parece que es mucho, ¿no? Dos veces presidenta, vicepresidenta, senadora. Y toda esta situación que Fernando también describía en el raconto, ¿no? La viudés, la muerte de Néstor, la enfermedad de Florencia. Me parece que se le pide mucho, pero también creo que es la única. Que no hay ninguna otra que tenga el liderazgo, la referencia, la estrategia política, la experiencia como para llevar adelante una conducción que inevitablemente el 23 nos va a tener que enfrentar con una situación que efectivamente es democracia o cualquiera de las otras cosas. Bueno, yo estaba pensando, más que una reflexión, una pregunta, digo, y a lo mejor Ubeira es el más indicado, ¿no? Digo, ¿no será momento de plantear que haya una comisión bicameral de investigación del atentado a la democracia, a Cristina? Porque fue realmente un intento de golpe de Estado. Y me viene a la memoria lo que pasó en el septiembre de... Septiembre, sí, del 72, cuando lo secuestraron a Brandaza, a Tacuarita Brandaza. El primer desaparecido de la República Argentina. Que, dicho sea de paso, fue peronista. Para todos estos que están reescribiendo la historia, no sé si le dieron a Fernández Díaz hoy. Anterior fue Felipe Gallés. Claro, bueno, no, pero este fue desaparecido. Lo secuestra la policía, le pega una patada al baúl del auto, en Córdoba y Corrientes, Rosario, y dice, soy Brandaza, el hombre oriundo de Alberti, donde vamos a estar dando una charla en los próximos días, presentando nuestro libro, y es el primer desaparecido que tiene la República Argentina. ¿Qué hace Perón, mejor dicho, Silvestre, Benicuello, cuando ganan las elecciones? Hacen una comisión bicameral de investigación del crimen y de las torturas en la República Argentina, que se conoció con el nombre de Comisión Brandaza, que le encabezó un diputado que hizo una gran labor, que es el Chancho Lucero, oriundo de Villa Mugueta, también del interior profundo de la Argentina, que hoy vive en Suecia. Digo, no será tiempo, no ayudará a eso. Seguramente que va a ayudar porque creo que no podemos encarar, encarar el proceso electoral de la Argentina con la sospecha que despertó la Presidenta, diciendo, acá hay empresarios que han financiado para que me maten. Esto no puede quedar así, ¿no? Lo que pasa es que, desde el punto de vista estratégico, si creamos una comisión, le dejamos de poner presión a la justicia. Claro. Y acá hay un debate enorme que es el que la doctora Cristina Fernández planteó el otro día en el acto, ¿no? O sea, me quieren como imputada, pero no me quieren como víctima. Entonces me parece que crear una comisión parlamentaria sacaría de foco la presión donde tiene que estar colocado frente a una sala de jueces que tienen un comportamiento fascista. Entonces, si hay una sala que particularmente decide liberar a determinadas personas que un ratito después ya estaban colgadas en un balcón, haciendo, después del atentado, haciendo y diciendo las cosas que se acaban de ver en el programa anterior, claramente, no. Yo creo que el debate y el combate se tiene que dar en Comodoro Pi. Aparte de esto, es una actividad que no tiene nada que ver con, por ejemplo, el espionaje, donde hay una actividad por parte, digamos, de la mal utilización de los recursos del Estado para determinado tipo de propósitos que no tienen nada que ver con la ley, donde la justicia cumple un rol subordinado. No, no, acá hay una decisión concreta de la justicia que, con respecto a las causas en las que se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner, hay equipo de fiscales. Y en el caso concreto de la causa en la cual se le investiga como víctima, la jueza Capuchetti, hasta el día de hoy, no logró. Y ella, si me está viendo por televisión, recordará mis palabras mágicas. Le dijo, usted está esperando que le mande recursos de la Corte, va a venir como el general Alaise en defensa de la democracia, tarde o nunca. Y bueno, efectivamente, no pasó eso. Entonces, no, 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 esto tiene que cocinarse en su propio jugo. Cristina Kirchner habló, habló precisamente sobre la justicia, en su causa en particular, decía esto, y después ya le damos también la bienvenida a Daniel Abambil y a Maduro. Así estamos en la República Argentina y una justicia que ya estoy resignada no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima. Le sirvo de acusada, pero no de víctima a ese partido judicial. Así que son conclusiones que uno va sacando de estos dos meses de reflexión. Daniel Abambil, Amado Boudou, buenas noches, bienvenidos, bienvenida. A ver, sí, le sirve como victimaria, pero nunca como víctima, ¿no? Vos estuviste ahí, Amado, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esas palabras? Ahora, es un momento de enorme emoción ese encuentro porque se habla de un acto, ¿no? Era un encuentro de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, ni más ni menos, con todo lo que eso significa en la Argentina y el principal liderazgo político de la Argentina con los trabajadores cuerpo a cuerpo. Y yo creo que Cristina condensa dos cosas. Por un lado el drama argentino. Condensa el drama argentino y ella lo expuso con mucha fortaleza y con mucha precisión cuando habló de la diferencia entre productividad y salarios. O sea, el esfuerzo de los argentinos y las argentinas, ¿quién se los lleva? Algo que en este programa venimos hablando mucho, pero ella como siempre, en pocas palabras y con mucha precisión, dejó plantado que este es el problema de la Argentina. El otro problema, que también condensa, es la cuestión institucional. ¿Qué están haciendo aquellos que administran leyes, que algunos llaman justicia, qué están haciendo con la vida de las argentinas y argentinos? Y cuando ella dice, me quieren como víctima, me quieren, perdón, como victimario y no como víctima, yo creo que eso se podría traducir, ¿no? Quieren usar el aparato judicial para arrinconar al pueblo, para que las cuestiones materiales se queden en muy pocas manos y que el campo nacional y popular no tenga chance de avanzar. Porque vos fijate que cuando se dice que las cuestiones de Cristina son de ella y tiene su propia agenda, ¿no? No, porque la agenda de la justicia tiene que ver con no haber dicho nada del endeudamiento del FMI, tiene que ver con no haber dicho nada de los aumentos de tarifas alocados en tiempos de Macri, tiene que ver con no haber dicho nada de la tasa de interés o de las ganancias de las empresas. Y todo esto que está condensado en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, en su cuerpo, porque también condensa la cuestión de esa violencia irracional que me encantó lo que dijo. Terminemos con este tema del odio, nosotros lo veníamos diciendo mucho en este programa, ella dice, son militantes pagos del odio, son los verdaderos militantes rentados. Hay un libreto, se pone un dinero y se lanza a la calle una jauría. Y pasaron todos los límites, ellos y los que le pagan. Hay un libreto que además venía anunciándose desde hacía tiempo, esto no fue una explosión repentina, este fue la frutilla de una torta que venían cocinando desde hacía mucho tiempo, ¿no? Bueno, por eso, pero quiero hacer énfasis en esto, ellos y los que le pagan. Porque cuando se decía Macri no es la dictadura, yo diciendo, es otro formato de la miseria programada, que decía Rodolfo Walsh. Porque vos fijate que en definitiva aparece alguien financiando este tipo de actividades. Como aparecieron empresas quedándose con todo en tiempos de la dictadura genocida cívico-militar. Daniela, pensaba en esto que decía Cristina Kirchner, que le sirve como víctima. También podríamos decir, le sirve como el enemigo interno, permanente. Es el enemigo, el enemigo que construyó el poder y ahí está. Sí, yo creo que ella se refería concretamente a... Hay una agenda judicial en Comodoro Pi, que la va a tener como protagonista todo noviembre y diciembre, y que la necesitan como acusada, porque, a ver, nadie puede soslayar el liderazgo indiscutido de Cristina, que hay que defender mucho más en este contexto que supone el cambio con Lula como presidente de Brasil, el cambio regional. Hay que defender ese liderazgo a como dé lugar. Ella es, para el poder real, el enemigo. Es la última barrera de contención, Cristina. Yo coincido con lo que dice Amado. Ese tiro que por suerte no salió. Y todo el clima de violencia que vinieron generando desde muchísimo antes, porque no fue el tiro solo y un hecho absolutamente aislado. Cercanamente nos podemos remontar dos años atrás a las bolsas mortuorias en Plaza de Mayo, pero podemos irnos al último tiempo del gobierno de Cristina, cuando a través de la fake news intentan ponerla como la autora intelectual de un suicidio adentro de un baño que la prensa vendió como un asesinato. Ahí comenzó fuertemente la deshumanización de Cristina, a ponerla como la gran enemiga. Gracias a ese gran montaje de lo que fue el suicidio de Nisman, mucho tiene que ver con haber perdido las elecciones en 2015. Hoy creo que sería un error imperdonable de la militancia, de la dirigencia, no defender a ultranza el liderazgo de Cristina. Cristina se preguntó en la UOM que hubiese pasado si esa bala salía. La recordamos. Dos meses y tres días, lo que no podía sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado esa imagen para mis hijos y mis nietos. Yo pienso, bueno, como todos, cuando nos pasa algo lo que primero pensamos es en nuestros hijos, en los seres queridos. Pero la verdad que después de eso que pasó y de estos meses de reflexión y de información también, creo que algunas cosas positivas de un hecho tan horrible, tan espantoso, podemos obtener. Bueno, para mí fue muy duro este momento, porque es cierto, porque ahí trasladarlo a la familia también. Yo creo que era una imagen que partía la historia argentina. La deshumanización no solamente tiene que ver con esto que surge de las terminales judiciales, mediáticas, etcétera, la constitución de Cristina como la artífice del mal de nuestro país, sino también la deshumanización respecto de su vida personal, de ella en su carácter de mamá, como decías vos. Eso es central. Y hablaban recién del poder judicial. Yo creo que es una gran deuda también. Vos hablabas también del presidente y lo que hablaba y lo que decía, que sostiene que era peronismo o no peronismo. La agenda judicial quedó infravalorada y las consecuencias son estas también. Esta demora, la que refiere el gallego, lo que sucede con la corte, una investigación de Ariel Ijalá con la cantidad de fallos que firmó Rosencrantz en contra de lo que establece incluso el mismo código procesal porque falla a favor de sus clientes, que son ni más ni menos que esa pata económica que no la quiere a Cristina como última o dique de contención. ¿Para qué? Para la materialidad de la que tanto hablamos en este programa. Creció la productividad, creció la economía y el salario sigue descendiendo. Entonces yo creo que acá lo central es que peronista no es el que no discute. Peronista es el que protege el salario y el que elige los intereses. O la productividad o las obras sociales o el aumento del 113% o un dólar especial o reparar el poder adquisitivo del salario y tener ministros que dicen que es injusto un 113% y etcétera. Eso es ser peronista. La cuestión de la materialidad. Y Cristina, le guste a quien le guste, fue y es y sigue siendo la encarnación lamentablemente porque como decías vos, Lili, ¿qué más le vamos a pedir a esta mujer? La encarnación de la protección de esos intereses. Muchas veces se ha escuchado por la calle decir a Cristina la vamos a acompañar a muerte y a los demás hasta donde nos diga Cristina. Firmo, firmo. Yo, completando un poco la brillante exposición de la doctora, yo creo que no es solo a Cristina que se la quiere demonizar, sino a toda la cámpora. A mí me ha llegado, por ejemplo, denuncia de Daniel Rabetín, un dirigente de la cámpora de Varadero, amenazado en plena vía pública por ser de la cámpora y funcionario del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Creo que acá se ha normalizado que si sos de la cámpora y sos quinerista te pueden hacer cualquier cosa. No hay ningún límite para eso. Es como dice Rincón, pero ¿cómo lo van a dejar preso si no dijeron que eran quineristas? Si no dijeron que eran quineristas, lo diga preso. Tomemos algo que dijo Cristina también, ya me perdí cuando fue ayer, que es, más allá de los nombres, son las políticas. Son las políticas, no son las nombres. Y lo que está en discusión son las políticas. En este caso, las políticas las sintetiza un nombre, que es Cristina. Pero la discusión es por las políticas. Sí, absolutamente son las políticas públicas. Ella lo dice muy claro y no sé, no estaría tan segura que sea una organización u otra organización. Yo coincido con Natalia. Es el peronismo, es el peronismo históricamente quien dio estas peleas. Es Cristina quien encarna al peronismo como ningún otro dirigente hoy. Y lamentablemente, porque sería bueno que tuviésemos muchos dirigentes, que tuviésemos muchos compañeros en condiciones de... Y yo comparto qué más le podemos pedir a ella cuando ella habla de su situación y lo que pensó cuando le gatillaron en la cabeza. Eso fue muy conmovedor, porque uno, nosotros mismos la tenemos como un ídolo. Y es una mujer de carne y hueso, qué más se le puede pedir. Ahora, a ver, es muy preocupante que esa imagen que ella retoma y que todas y todos tenemos no haya sido tomada por la sociedad en su conjunto. A mí me preocupa mucho eso. Por los bienpensantes, los republicanos, los democráticos, las democráticas, para cual, que no estoy hablando del grupo que inventa esta cosa un poco loca, de que en realidad fue una ficción, de que en realidad no sé qué. No, estoy hablando de la sociedad en su conjunto. Es realmente muy preocupante. Y también es muy preocupante, Fernando, lo que vos señalabas en relación a esta cuestión de que quien discute o quien critica a un peronista, entonces no es peronista. Porque esto cierra todos los debates. Exacto. Y la verdad es que si yo no puedo hablar y decir que algo, que con algo no estoy... Además, una dice el peronismo. La verdad es que dentro de el peronismo conviven una enorme cantidad de sutiles diferencias. Y no tan sutiles. Exactamente. Y no tan sutiles. Entonces no es un monobloque homogéneo. ¿Cómo no vamos a discutir? Retomando esto que decía Lili, porque la tarea de la unidad es imprescindible. Pero sin obturar el debate, porque si no se pierde sentido y rumbo. Y las críticas, si uno mirara para atrás quién criticó a quién y en qué momento quién criticó a quién, me parece que sería un conjunto vacío el peronismo. Pero eso que decía... Pero me parece que sintetizando esto que traía Pedro y que Lili señalaba, ahí creo que hay una cuestión muy embromada de este frente que empieza con el vamos a volver mejores. Porque ahí se obtura el debate. Ese es el intento de obturar el debate y de cancelar desde adentro quizá el sector más dinámico del propio frente. Esto que decía Pedro de la Cámpora, o de muchos intendentes, o de mucha dirigencia que está vinculada a no claudicar en el discurso. Porque cuando vos mismo claudicás tu discurso buscando hablarle a un sujeto político que tal vez no exista, que es ese centrismo que se quiere dibujar. No existe. No existe. Pero déjame, tal vez no exista. ¿Podés terminar no hablándole a nadie? Claro. Dicen, no hay que hablarle a los propios. ¿Y a quién hay que hablarle? Claro. ¿Y por qué no hablamos como los jueces, que hablan a través de sus sentienzas? Hablemos de políticas públicas. Por eso yo estoy de acuerdo, como decía Cristina, hablamos de política o no votamos nombres, basta de hablar con odio, violencia, hablemos de números. Está de acuerdo con la objetividad. Ahora, hay políticas que tienen nombre y apellido. Las universidades, por ejemplo. Porque después va a pasar como en el 2015, yo como docente universitario de una universidad con urbano, lo vi. No, pero este es nuestro derecho. Y yo lo decía el otro día en una charla, el derecho no es una piedra filosofal de Harry Potter, que vos la sacás y es mágica. Es una relación de fuerza. ¿Cómo está la doctora hoy, eh? Vino recargada. Vino recargadísima, sí. La doctora diputada. Pero es una correlación de fuerzas. Porque después, cuando sucedió que yo hablaba que había un candidato presidencial que estaba en contra específicamente de las universidades del conurbano, me dijeron, no venimos a escuchar política. No, no es política. ¿Quién levantó? Estamos de acuerdo, la gratuidad universitaria también fue del peronismo, ¿no? Pero, ¿quién levantó estas universidades? De acuerdo con la objetividad de las políticas, con los intereses objetivos, pero hay personas que las llevan a cabo y pagan con su cuerpo esa situación. Pero además, ¿qué quiere decir, Natalia? Perdón, ¿qué quiere decir? Acá no venimos a hablar de política. Claro. Porque me parece que es importante tomar esto. Que política que no sea peronismo. Claro, porque esta es una bandera que lo que hace es bajarle el precio a la discusión política. Podemos separar la cuestión político-partidaria, pero ¿cómo no vamos a hablar de política en una universidad? ¿A qué vamos? Porque se considera que el derecho no es un discurso y es lo que venimos diciendo acá. Claro que es un discurso político. No, pero ¿sabés lo que pasa? No quieren hablar porque quieren reescribir la historia. Claro. Le están escribiendo la historia al peronismo. Fijate el editorial de Fernández día de hoy, que es realmente una de las cosas más canallas que he leído en los últimos tiempos. Después te cuento lo que leí en Brasil y vemos cuál es más canallas. Hoy dice que la dictadura, los héroes civiles que enfrentaron a la dictadura fueron Estrasera, Sábato, Magdalena Ruiñazgú, Fernando Mejide y Nacho López. ¿Y las madres? No existen. No están ni las madres, ni las abuelas, ni los organismos de derechos humanos. Ni los sindicalistas. Ninguno, ni ningún sindicalista. ¿No es cierto? Y que el peronismo se negó. Sábato con Borges almorzó con Videla antes de integrar a la CONADEP. Claro, claro. Y seguramente... Pero todos almorzaron con Videla ahí. Excepto Fernández Mejide, que tuvo una actuación destacada en la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos y después fue secretaria, no integrante de la CONADEP, secretaria de la CONADEP, y que después pactó con la derecha. El resto fueron todos, diríamos, periferia de la dictadura militar. Y además te digo una cosa, mirá, dejame decirte esto. Y plantea otra cosa que es mentira. Dice, el peronismo se negó a integrar la CONADEP. La verdad histórica es que el peronismo planteaba la Comisión Bicameral de Investigación de los Crímenes de la Dictadura, que era más profunda y vinculante que la CONADEP. Y Alfonsín, como salida de menor daño para la dictadura, hizo la CONADEP que no era vinculante. Pero quiero cerrar con esto y cambiar de tema con el tema de las ideas. Quiero reconocer el discurso de Furlan, que fue tapado por el discurso. Fue un discurso realmente que demuestra que hay una nueva dirigencia gremial, que esa dirigencia gremial parió ese documento extraordinario que ha elogiado Amado Goudou también del 17 de octubre en Plaza de Mayo. Y que realmente uno demuestra qué diferencia había entre esa Plaza de Mayo planteando ese documento y estos dirigentes gremiales ahí, y la otra que se había reunido en obra sanitaria para pedir un cargo en la lista de diputados. Claro. Doctor. Sí, quería decir que lo de Furlan me hizo acordar algunos discursos de Agustín Tosco. Sí, señor. Debe haber sido el dirigente más esclarecido que tuvo el sindicalismo acá en la Argentina junto con Raimundo Hongaro. Ayer se cumplieron años de su fallecimiento. Justamente, como se cumplieron los años de su fallecimiento, quería romper una flecha por Raimundo Hongaro. Pero volviendo al tema principal, recuerdo cuando Perón llegó aquí a la Argentina, lo digo porque el abogado con el que empecé en la profesión era el abogado de Perón. Entonces llegó acá a la Argentina y dijo... ¿Quién era? ¿Quién era? Ventura Mayoral. Ventura Mayoral. Entonces Perón decía, bueno, yo vengo descarnado. O sea, no había ninguna pasión prácticamente en Perón como no fuera el tema de establecer la concordia nacional. Perón desde el 55 hasta su vuelta en el 73 le dijeron chorro, ladrón, tirano prófugo, migrador de menores, cantidad de cosas. O sea, se prohibió durante años de años, como ustedes recordarán, ejercer o de ser viva Perón y los símbolos peronistas y cantidad de cosas. Los dos gobiernos pretensamente democráticos que hubo, que fue el de Ilia y el Frondizi, se hizo en fraude a la mayoría principal, que era que el peronismo no concurría libremente a las elecciones. Por lo tanto, son dos gobiernos democráticos... No, no son democráticos. Cuando Perón dijo, no que nosotros somos unos fenómenos, sino que todo tipo durante 18 años fueron una catástrofe, me hace recordar toda esta cuestión de Cristina. Digamos, porque la historia dice que primero se da como drama y después repite como farsa. Y en este caso particular, cuando yo veo algunas figuras de la oposición que cuestionan a Cristina Fernández por diferentes motivos, me hacen acordar mucho a la destrucción y la construcción del enemigo en la figura de Cristina Fernández. La deshumanización como una forma de poder matarla. Entonces, ahora que prácticamente toda la estructura del futuro de la Argentina se queda sin balas, porque este año vamos a tener la peor cosecha, quizás de la historia de la República Argentina reciente, y cuando los dos primeros años de mandato, el segundo y el tercer año de mandato, el próximo presidente, tiene un bolazo de plata que no sé de dónde es que la vamos a rascar, claramente surge la figura del dirigente. Entonces, me parece que lo que pasó en ese acto es que buscamos una persona descarnada, alejada de todas las pasiones, infinitamente más sabia, porque todos los errores que pudo haber cometido se agotaron en dos presidencias, este desierto lleno de espinas, y ahora la posibilidad de ser. Y hay un aroma a tercer mandato en el continente que la asemeja mucho a Lula. ¿Por qué? Y bueno, porque a Lula efectivamente lo metieron en cana porque no hubo un movimiento político del PT que lo hubieran pedido. Pero en segundo lugar, cuando Lula dice, bueno, si me hubieran matado hubiera sido mártir, si hubiera ido en cana voy a ser presidente y alguna otra cosa más, aquí pasa exactamente lo mismo. Son ellos los que construyen realmente para nuestro beneficio, es esta estúpida oposición la que construyen verdaderamente los gigantes, digamos, que van a gobernar la Argentina. Cuando uno mira el desierto, uno ve a Cristina Fernández que dice cuatro cosas más o menos sensatas y te das cuenta que evidentemente hay futuro. Esa es la diferencia con lo de la oposición que es una constructora y una máquina de pisar con odio. Por eso decimos que la discusión política está dentro del frente de todos. Así es. El otro es una discusión delirante. Pero no quería dejar pasar esto que se señalaba porque el sindicalismo estaba ahí. Estuvo en la plaza en el 17 y ahora estuvo en ese acto. Estaban muchos dirigentes, no me quiero olvidar, pero estaba Pablo Moyano, estaba Plaini, estaba Michetti, que fue uno de los autores de ese documento extraordinario que es el programa que se presentó. Y el discurso de Furlan, ¿no? Moderno, hablando de las cuestiones tecnológicas, hablando de la vinculación de la tecnología con el salario, hablando de proteger los puestos de trabajo con capacitación para poder funcionar en estos cambios tecnológicos que se vienen. Creo que esa dialéctica que hay entre Cristina Fernández de Kirchner como líder y el sindicalismo como representantes genuinos de los puestos de trabajo, me parece que ahí hay una sinergia y una dialéctica muy, muy potente que se va a ir viendo cómo se desarrolla en estos días. Y Furlan fue muy, muy claro... Ah, perdón. No, no, siga, siga, siga. Furlan fue muy claro. O sea, lo que está en discusión son 80.000 puestos de trabajo que es producto de la electromovilidad y están tratando de defender esos puestos de trabajo, no buscar un lugar en la lista. Y la frase que él pone, no hay solución gremial, ahí se ve. Sin solución política. Es una frase de Lorenzo. Es de Lorenzo Miguel, pero es extraordinario traerlo. Hablando de frases. Un detalle que lo hemos dicho muchas veces acá, muchas veces, y que lo dijo Furlan. Una hora de la UOM cuando se fue Cristina equivale a un kilo de asado. Hoy son 300 gramos. Bueno, hablado de frases. Voy a hablar de vos. Escuchen, la noté porque fue... Me da miedo. El peronista no es el que no discute, es el que mejora el salario, dijo Natalia, brillante síntesis. Me ponen en graf, por favor. Sí, me ponen en graf. Por favor, mientras me van en graf. Vamos a escuchar a Máximo que habla un poco de esto, que también estuvo en un acto en Provincia de Buenos Aires del PJ abonarense, que fue muy contundente, pero que de alguna manera habló de esto también, de decir, bueno, ¿cuál es la lucha? ¿Quiénes son los que realmente están sufriendo? Máximo Kirchner, mientras ponemos el zócalo con el textual de Natalia Salón. No puede volver a pasar. No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio. que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal, para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad, para eso se van esos lugares, compañeros y compañeras, no para poner cara de víctima y yo no fui. Bueno. Bueno. ¿Quién quiere hacerse cargo? No, definiciones muy potentes que me parece que hay que sacarlas un poco de cualquier detalle porque es muy importante lo que señala Máximo, ¿no? La construcción colectiva no se hace en un día y no puede servirle a nadie porque nadie se realiza en una sociedad que no se realice. Y me parece que como Secretario General o Presidente de la Cámpora que es una construcción que muchos se tomaron en solfa en otros momentos y que se iba a acabar cuando se acabó el gobierno y que en tiempos de Macri fue uno de uno e importante de los focos de resistencia. Me parece que es mirar esto de acá para adelante lo que está planteando Máximo porque lo hemos dicho muchas veces en el frente quienes tienen más responsabilidades quizá no son los sectores más dinámicos. Nosotros hemos tenido un Ministro de Trabajo que dijo que el salario digno es el salario que podemos pagar dijo y ahí tenés dos cosas primero que el salario digno no es el que se puede pagar sino el que dignifica al que lo recibe pero segundo el Ministro diciendo que podemos pagar se ponía del lado de la patronal y uno imagina que el Ministro de Trabajo en un gobierno peronista se pone del lado de las trabajadoras y trabajadoras. Me parece que Máximo además refuerza con esta exposición que hizo la construcción que viene. Lo que está está y discutir eternamente sobre lo que está no nos va a ayudar a mucho más. Me parece que tanto lo que presentó Cristina en la UOM como lo que presentó el Máximo Mar del Plata están marcando que se viene empezando a poner en marcha todo un desarrollo colectivo apuntando a lo que viene y lo que viene son los tiempos retomar los tiempos de felicidad y retomar los tiempos de felicidad tiene que ver con una mejora en la distribución del ingreso y no podemos soslayar que eso es para toda la Argentina porque cuando Cristina Fernández de Kirchner el 9 de diciembre de 2015 se encontró con el pueblo en la plaza y a través de los medios en esa presentación no había ningún sector de la vida económico social de Argentina que no estuviera significativamente mejor que cuando asumió Néstor Kirchner 12 años y medio antes entonces no es una cuestión sectaria no es una cuestión que mira con un solo ojo es una cuestión que mira al conjunto de las argentinas y argentinos la que puso en marcha Cristina en esta reunión de la UOM la que puso en marcha máximo la reunión de Mar del Plata bueno con lo que decías la innovación tecnológica esto es fundamental no tiene que ver con la política la innovación tecnológica puede irse por la canaleta de acrecentar las ganancias extraordinarias o irse justamente a recuperar el valor trabajo como dignificación y esto es lo que está pasando si vos intentas plantar un modelo económico de valorización financiera destruís la industria te lleva puesto ese tipo de laburo esa innovación tecnológica tiene que ir para mejorar y de última para distribuir el trabajo existente que es la discusión laboral hoy en día en el mundo y fíjense como tanto en el discurso de Cristina como de Máximo fue central el tema del trabajo Cristina lo dijo no hay mejor lugar para estar que al lado de los trabajadores y las trabajadoras al peronismo lo odian porque fue el que puso en la centralidad a los laburantes para discutir el modelo político y económico pero además yo nos pregunto colectivamente que forma de poder acceder a los derechos tenemos en un modelo de consumo si no es a través de la remuneración por lo menos la mayoría de nosotros entonces los derechos otra vez no se gozan por generación espontánea y el peronismo es trabajo remuneración y felicidad y esa felicidad en este modo de producción es a través del salario no hay otra pero además porque vivimos en un sistema capitalista esto ya no está en discusión el muro toda la historia ya se terminó nos hablaron de salario emocional nos hablaron de nos hablaron no, y te hablan de salarios sin derechos el emprendedorismo pero además en este momento lo que se está dando esto de este fenómeno de los trabajadores pobres Cristina lo planteó con todas las letras el viernes en la UOM el tema de la redistribución que ella ya lo había planteado en diciembre del 21 en el Estadio Único de La Plata no podemos asumir y naturalizar el fenómeno del trabajador pobre eso no es el peronismo y respecto a lo que pasó en Mar del Plata ayer yo también coincido que no lo que ya está ya está creo que este liderazgo que tenemos que sostener en algún momento se dijo con ella sola no alcanza yo creo que hay que ir hacia la construcción de mayorías y construir las mayorías es lo contrario obturar el debate yo creo que hay que incorporar más ampliar más la base porque nosotros no podemos en el 20-23 perder las elecciones pero para ampliar la base sin ceder discurso no, no de ninguna manera ceder discurso dije no obturar el debate de ninguna manera ceder discurso Artemio López dice que uno de los errores que cometimos fue comprar ese eslogan acerca de que con ella no alcanzaba no, Artemio en ese sentido yo no hablo de eslogan yo hablo del resultado de las elecciones esto fue algo que circuló mucho con ella sola no alcanza sin ella no podemos a ver la revista Villiquen me encantó claro me encantó lo que decía Artemio pero además quería decir en estos días se realizó en Tecnópolis una actividad muy importante de ciudades para vivir bien impresionante la cantidad de gente me tocó estar en una de las aperturas donde estaban Fernando Espinosa Axel Kicillof y Alberto Fernández y fue muy impactante escuchar tanto a Fernando como a Axel hablar concretamente de qué es lo que la gente necesita qué es lo que estamos haciendo cómo lo vamos a hacer Axel decía necesitamos articular un poco hablando de esto de por qué quieren otra vez empezar a hablar de dividir la provincia de Buenos Aires esto es histórico vienen las elecciones y empieza el rum un rum de nuevo porque es grande porque qué sé yo porque tanta gente porque es peronista porque define las elecciones la matanza la repartimos también es interesante perdón en el bocadillo y el corazoncito cómo los medios en este último mes y medio tienen a la matanza todo el tiempo como el único lugar donde parece que suceden las peores cuestiones horroríficas en Ciudad de Buenos Aires nunca pasa nada hay que caminar a la tardecita noche en la ciudad todo sucede en la matanza y es interesante escuchar y entender el entre líneas porque esta es una operación política impactante de los medios y hoy hay una nota muy interesante de Damián Loretti hablando acerca de la famosa ley de servicios de comunicación audiovisual de la cual tanto hablamos acá y él dice no podemos sostener aquella ley pasaron muchos años pero necesitamos una ley que contemple la realidad hoy basta de insultar a la gente desde las pantallas mi mamá les cree o sea y mi mamá digo mi mamá porque vivo personalmente esta situación de que se aterra porque supone que efectivamente solo pueden violarte asesinarte robarte a Blackie lo mataron en un lugar donde el título nunca dice que lo mataron en Pilar o que lo mataron en Zona Norte que hubiera pasado si lo hubieran matado en la matanza imaginen el título no me imagino Blackie en la matanza no te creas con ella sola no alcanza yo tampoco creo que sea cierto pero además quizás tengan que ver porque muchos de los que forman parte del campo nacional y popular se corren en los momentos que les toca acompañar aparecieron todos cuando se los eligió y ahora que quizás deban acompañar empiezan a ver por qué otro camino se puede salir pero sin duda la discusión es el salario porque la discusión es la política miren a Cristina Kirchner escucha a Cristina Kirchner en el 2015 hablando precisamente de los trabajadores las trabajadoras y el salario no venían por mí que venían por los derechos de los trabajadores y recuerdo en ese 2015 el salario de los trabajadores en la República Argentina era el salario más alto en dólares lo recordaba recién Abel el de los meta el de los metalúrgicos era 2.400 dólares por mes este era el problema que tenían los trabajadores y les dije alguien les dijo que no iban a pagar más el impuesto a las ganancias ¿saben por cuántos votos perdimos las elecciones del 2015? por 670.000 votos ¿saben cuántos trabajadores pagaban ganancias en ese momento? 1.100.000 aproximadamente después por supuesto siguieron pagando ganancias y hoy estamos como estamos pensando en eso hay una frase de Keynes de John Maynard que dice que el mercado puede permanecer mucho más tiempo irracional que usted pueda permanecer solvente repetila por favor repetila es la frase de Keynes que siempre me pareció muy interesante puesto el tema del salario que habla acá mi ilustrada colega que hoy no tengo permanecido en silencio porque lo único que puedo hacer es aprender ¿el mercado puede ser? el mercado puede permanecer mucho más tiempo irracional que el que usted pueda permanecer solvente entonces claro cuando uno ve que no es mía la frase es de John Maynard Keynes que no era precisamente una Dalit de la izquierda revolucionaria sino un tecnócrata un gran técnico que entendió cuál era la realidad y cuál era la alternativa que podía llegar a ser construcción con impulso del Estado para resolver los problemas de las grandes mayorías entonces me parece que siguiendo la Keynes por eso no invoco a Lenin ni ninguno de los muchachos nuestros sino que los muchachos que alguna vez fueron nuestros que alguna vez fueron nuestros algunos de los muchachos nuestros es antológico es muy bueno yo me me siento identificado le firmo claro y cuando Clinton decía es la economía estúpida y cantidad de cosas parece que acá el punto pasa por un elemento central es el salario o sea mientras todo este quilombo se desarma que la gente lo balconea por la televisión organizale algo para el tipo pueda llegar a fin de mes razonablemente formorfar y después empezás a hablar de la construcción de futuro pero la realidad es que como acaba de decir mi compañera hay ganancias inesperadas ganancias maravillosas y resulta que el derrame no no viene no baja y si baja van a estar todos muertos lo entendió Bolsonaro lo entendió Bolsonaro lo entendió Bolsonaro que es duro de entender lo entendió Bolsonaro y dio el refuerzo de la bolsa Brasil y hizo el bono la cata pan de Bolsonaro claro hizo el bono pero Fernando por eso la perspectiva de este tema es la nueva así como dijeron con Cristina no alcanza cosa que para mi nunca fue cierta la otra es el mundo del trabajo como lo conocemos se acabó el trabajo se acabó mira vos alegremente se repite esto y cuál es la contrapartida una supuesta economía popular en la cual entonces discriminamos para siempre entre los de la economía popular y los de la economía no sé qué el peronismo tengo entendido que es la movilidad social ascendente dentro de una sola economía para todas y para todos es la inclusión social no es la partición de un país en distintos grupos por eso otra cosa que tiene que ver con lo que hizo Néstor y Cristina nosotros nunca estuvimos en contra de los planes ahora ¿cuándo se acabaron los planes? en los gobiernos de Néstor y Cristina cuando se crearon puestos de trabajo formales entonces yo creo que más que decir alegremente el trabajo se acabó hay que ver qué instituciones tenemos que adecuar para esto que decía Natalia che hay una mejora tecnológica esa mejora es para que se la apropien cuatro o cinco o es para toda la humanidad entonces la forma de que esa mejora tecnológica tenga impacto en la vida de todas y todos es reducir la jornada laboral es aumentar los derechos de trabajadores y trabajadores es cumplir el artículo 14 bis yendo a un punto que es la distribución de ganancias entre trabajadores y trabajadoras porque vos fijate que para gerentes ya hay distribución de las ganancias por los mecanismos de pago en bonos en acciones ya existe una participación de las gerencias de los CEOs en las ganancias de la empresa bueno ahora hay que avanzar un paso más y que sean trabajadoras y trabajadores los que pueden tener participación en las ganancias yo tengo una forma para que termine el trabajo que no sea ganemos toda la lotería podemos derogar la ley de contrato de trabajo y aplicamos la ley de sociedades entonces son partícipes de los riesgos y de los frutos también eso no lo van a aceptar el trabajo se va a terminar el día en que no esté más legitimado que alguien se apropie de tu propio laburo de tu propia energía que cerca está de mi posición aparecieron los muchachos leninistas esto es incontrastable nos han opuesto Cristina Cristina planteó dos cosas en el discurso muy importante que tienen que ver con la generación de trabajo primero planteó que hay que discutir los cinco puntos del PBI que se llevan las empresas por distintas cuestiones esos planeros VIP el costo tributario el costo y después planteó el tema del impuesto a las ganancias que por bastintos tipos de ilusiones y de subterfugio que tiene la cuestión impositiva de los 35 puntos que tienen que pagar terminan pagando 5 según dijo Cristina para eso convive con un discurso público de nos están ahogando con impuestos claro entonces hay que desarmar esas mentiras con la mía hay que atreverse a dar esas discusiones porque muchas veces quienes tienen funciones políticas relevantes se adaptan y dicen no bueno hay que bajar los impuestos la primera pregunta la primera pregunta es a quien y la segunda pregunta es la masa tributaria no es insuficiente las palabras que no quiere usar este gobierno es puja distributiva porque está claro que la macroeconomía crece como crecen los precios y la realidad es que hoy en día el Estado es un enorme programa social quiero decir que no está mal que es lo que decías recién vos amado cuando vos tenés el programa social es la clara evidencia que el Estado no está ejerciendo no está dándote un derecho que te corresponde entonces ante la advertencia del Estado que hay un derecho del cual vos debés gozar y que no lo gozas porque no te lo otorgan pero no entendí porque no te está dando ese derecho no, vamos a ver si vos no tenés un trabajo con un salario digno o no tenés trabajo hay un derecho que está siendo violentado el Estado reconoce que ese derecho no existe entonces te da un subsidio porque vos estás desempleado perfecto entonces si esto pasa en un país quebrado económicamente bueno, está bien ahora si esto pasa en el mismo momento en el que las 10 familias más ricas de la Argentina se enriquecieron muchísimo estos 3 años cuando vos tenés los precios que se disparan y no los parás cuando vos tenés una economía de un sector que sigue ganando y al resto le das programa social entonces lo que no estás dando es una puja distributiva que es la discusión me parece a mí de estos tiempos y que Cristina Kirchner ha planteado y que ha dado y la verdadera causa de la inflación dejémonos de embromar con las cuestiones monetarias y fiscales son importantes hay que prestar atención a las cuestiones técnicas pero la inflación en Argentina es un fenómeno distributivo es proferta además es un fenómeno distributivo donde los grupos concentrados están quedando con el esfuerzo de los argentinos vía sobre todo el precio de los alimentos que crece mucho más rápido que el promedio de la inflación de la Argentina nosotros faltan 360 días para las próximas elecciones acá el gobierno tiene que tomar dos decisiones que desde mi punto de vista son claves una el bono para recuperar el poder adquisitivo como lo plantea como lo planteó Furlan y no reabsorbible y no reabsorbible como lo planteó Furlan y el otro tema es el tema el control de los precios de los alimentos son dos cuestiones centrales que debería poner todo el hincapié si es como dice Alberto que él cree que se puede ganar el 23 y que él está dispuesto a hacer un esfuerzo para ganar el 23 bueno ahí tiene que dar el bono y tiene que controlar efectivamente el precio de los alimentos perdón y también tiene que meterse con el tema de la justicia porque no hay 23 ni hay futuro ni hay posibilidades de que el mundo siga siendo mundo y la Argentina se siga considerando un país en un ejercicio democrático mientras el sistema judicial sea esto que estamos viendo permanentemente reabrir causas que han sido cerradas sobreseguimientos que se revisan persecución que es ya la causa famosa de la fotocopia de los cuadernos la verdad es que es de tal nivel de vergüenza que a eso que vos estás planteando Pedro que yo firmo acuerdo tenemos que exigirle a nuestro gobierno que enfrente la situación del sistema judicial y le ponga un límite lo del jefe de los fiscales de la última semana es una cosa de loco la reapertura de la causa de la futuro y en medio de todo esto la violencia como regla de juego para la oposición el gran interino ese es un acto de violencia ¿cuál? el tema del dictamen del procurador de la reapertura de la causa no es un acto no es un dictamen de un fiscal es una provocación bueno nosotros no le garpamos a este señor que usurpa una poltrona con su carácter de digamos de transitorio si es que de alguna manera este le garpamos para que haga las cosas como corresponde lo del dólar futuro hasta ellos mismos o sea la oposición reconoce que la causa literalmente es un disparate y que tengas un procurador que saca un dictamen de que hay que revelar la causa significa que bueno están agudizados hasta el punto más es el lofer en estado prácticamente puro esto cuando lo vemos en relación a Cristina cuando hablamos de los servicios de comunicación y de internet y la justicia te lo para por ejemplo estamos frente a una situación de un atentado a los derechos de la ciudadanía ejercida por el sistema judicial es una cosa absolutamente insostenible si sin olvidar que tenemos largan a estos violentos y vos tenés Ricardo Jaime hace 5 años con prisión preventiva tenés a Milagro Salas hace más tiempo detenida por ejemplo porque son temas que se olvidamos comparativamente los hechos de violencia y las imputaciones por las cuales siguen estas personas detenidas a esta altura del partido ya realmente resulta una doble vara es directamente un cambio de paradigma hablando de una cosa más sumándome a mi amigo Peretti que yo soy acá en este programa lo he dicho hasta el cansancio pero lo vuelvo a repetir y es menester que el gobierno cree no recree nuevamente la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos ¿y usted qué piensa? ¿y cómo puede estar en contra del doctor Ubeira? no se puede discrepar en ese punto pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que va a tener implicancia electoral y para mí lo electoral lo he dicho muchas veces acá es clave porque no hay otra manera de llegar al gobierno que no sea por vida de los votos y no hay otra manera que mejorar la calidad de los trabajadores para el campo nacional y popular no hay otra moneda no, no para el otro sí hay otra moneda para el otro sí bueno estamos hablando de nosotros que es donde discutimos la política va a haber un grave problema con la cosecha de trigo este año grave problema no vamos a cosechar el trigo que dicen que vamos a cosechar entonces eso va a tener un impacto muy fuerte en el precio de los alimentos y eso el gobierno debería preverlo con anticipación porque nos va a pegar de lleno en la campaña electoral en la campaña entre otras cosas se discute un modelo de país se discute un modelo económico un modelo económico que al ser desigual es violento y también con una oposición violenta que en estos últimos días tuvo como protagonista central a Patricia Bullrich libro de Mauricio Macri el otro protagonista Felipe Miguel jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires Patricia Bullrich y demás vive hablando del diálogo el consenso la república y demás bueno ahí están los valores todos aquellos que dicen existe la posibilidad de un diálogo cuando lo que recibís cada vez que querés un diálogo es una trompada que hace Cristina alienta a la tropa a esta violencia permanente la violencia verbal y Patricia porque dice que está mejor y Patricia porque la veo cada vez más sólida en su forma de plantear la idea de cambio que tiene Santiago Fioriti en Clarín dice o sea el periodista le consulta en off a gente de Patricia Bullrich sobre el diálogo con el kirchnerismo y la verdad que lo que contesta yo nunca nunca he visto y además lo publicaron en Clarín mirá lo que dice uno de los colaboradores de la ex ministra y aspirante presidencial que el viernes a la mañana tomaba café en un bar de la avenida de Figuero del Corta por una mesa por la que desfilaban dirigentes opositores cada 15 minutos transmitió el pensamiento de Bullrich sobre el diálogo primero les bajamos los dientes y recién cuando los veamos chorreando sangre nos sentamos a charlar lo que recibís cada vez que querés un diálogo es una trompada juntos por el cambio no hay ninguna duda explotó y explotó con violencia tenga cuidado que la próxima Patricia Bullrich le va a romper la cara si habla algo distinto a lo que dice ella ojo la verdad que sí bastante chocante la verdad es un un disparate Eduardo una amenaza a la violencia nunca está aceptable pero además si es por opinar diferente yo creo que se cruza un límite si yo debato con Horacio Rodríguez Larreta Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este quizá no me acuerdo de mi nombre el chico este quizá no me acuerdo de mi nombre se pasió por los canales diciendo que yo era funcionar en kirchnerismo lo que sí me me produjo me produjeron esas declaraciones fue cierta desilusión entonces por eso yo grito y le digo Horacio Horacio si vos vas a poner un operativo bancalo la verdad que creo que fueron declaraciones desafortunadas sobre las cuales hay que reflexionar y que no le hacen no le hacen bien ni al espacio son funcionales al kirchnerismo si hay un debate que Larreta discuta conmigo no que me mande soldaditos a hablar a mi las anécdotas de si Felipe Miguel dijo esto de si Patricia dijo lo otro la verdad es que esto lo tendríamos que delegar a la parte de chismes de las tardes más me parecen discusiones entre distintos artistas o chicas de cabaret ahora estoy escuchando un montón de bien Patricia que basta con los tibios con los moderados o no o miento el kirchnerismo yo te digo está más violento que nunca los aprietes de Cristina bien Patricia que basta con los tibios con los moderados o no esta porquería se tiene que terminar esto es lo que no va más en la Argentina hay una Argentina pandisera que se está despidiendo ¿lo habrán despedido de la nación más? que dice que los están despidiendo bueno voy a acudir a Funes el Memorioso resulta que cuando Patricia Bullrich era integrante de una célula de montoneros e intentó matar al presidente de Sudamtex en un atentado que le fue fallido luego se reconvocó porque lo llamaron la célula urgentemente era la época que militaba junto con Galimberti para un segundo atentado que ahí si efectivamente Montoneros tuvo acierto en el sentido de pegó al blanco que era si no me equivoco el CEO de Borward que en ese momento era una empresa importante acá en la República Argentina luego transidó por el proceso Patricia Bullrich Luro se fue al exilio y luego volvió bueno claramente desde esa construcción de izquierda ultramontana y guerrillera llegamos a la misma construcción pero era del otro lado de la derecha o sea digamos todos estos grupos de odio todas estas barbares que estamos viendo no es ni más ni menos que una terminal de lo que esta señora propone como discurso político o sea que si hay un solo elemento que tiene coherencia es que la violencia de Patricia Bullrich se ha permanecido literalmente inalterable y otra cosa permaneció lo que ha modificado es la vidriera otra cosa permaneció inalterable su condición de terrateniente en la República Argentina fue inalterable ¿no? mientras fue montonera y ahora que fue de derecha siempre tuvo la estancia en los toldos estuvo en los toldos aprovecho para mandarle un saludo a todos los amigos de los toldos ahí pasé por la estancia del Uro Puyredón y ahí se da una contradicción tremenda tremenda en los toldos ¿no? está toda la historia encapsulada ahí la estancia de Patricia Bullrich y de Fabiana Cantillo una estancia muy muy importante una congregación mapuche un mapuche que fue producto del acuerdo de Mitre con el cacique de Coliqueo 17.000 hectáreas que ya le llevan arrebatada más de 13.000 que ya la han perdido más de 13.000 y el lugar donde nació Evita que es donde se reconfiguró y revitalizó el campo nacional y popular toda la contradicción junto ahí y esa condición de terrateniente de Patricia Bullrich Luro Puyredón la expresa constantemente en este tipo de cosas es de patrón de estancia eso FUNES el memorioso 2 cuando toma decisiones en políticas públicas o le dan una medalla a alguien que le pegue un tiro por la espalda a otra persona o le bajan el 13% a los jubilados eso es Patricia Bullrich tomando decisiones de políticas públicas yo me pregunté mucho cómo se hace para ganarle yo no soy de los que creo que el amor vence al odio no creo en eso pero sí creo que vale la pena intentarlo ahora cuando escuché vos amado que estuviste ahí en el acto de la UOM cuando escuché que Cristina propone permanentemente también un lenguaje más allá del contenido político y habló de felicidad que es un valor político habló de alegría habló del amor por un proyecto cuando pone esas palabras y lo que generó la alegría muchísima gente nos habrá pasado en las redes que decían Cristina el clima el clima tremendo cambio la aparición de Cristina yo creo que ese clima si se logra contagiar socialmente el clima de la UOM esto empieza esto que acabamos de ver se empieza a desvanecer de a poquito no se va a olvidar porque son estos yo creo que al revés se va a potenciar pero fíjate que así lo de ellos pero en el mundo digamos de la militancia de las personas que quieren más igualdad en la vida sean militantes o no me parece que la aparición de Cristina saltó del derrotismo a decir che acá hay un camino acá otra vez tenemos cómo organizar un futuro y una vida mejor para todas y todos lo habíamos dicho en algún programa anterior que se había logrado con el atentado terrorista contra la vida de la vicepresidenta de la nación encapsular la política en el territorio de la oposición que es esto son los medios y este discurso por supuesto que la aparición de Cristina genera otro clima esto me recordaba a la época de la pandemia en la que estábamos todos rigurosamente cumpliendo con las medidas sanitarias y el planteo de la oposición era que ellos nos habían ganado la calle o que habían ganado la calle y salían con estos discursos antidemocráticos y de odio parecía que era la única voz que sonaba respecto a la interna de ellos que está para alquilar pochoclos hace un mes más o menos también lo conversamos acá hay algo para tener en cuenta cuando lo vemos en Clarín la interna de ellos tan descarnada o en la nación voy a insistir Carrió no es un personaje menor por más delirante e inimputable que nos parezca para el poder real yo creo sinceramente creo que se está ellos están buscando otra alternativa a Macri a mí me da la sensación cuando lo veo en los medios de ellos tan descarnadamente esta interna porque Bullrich es Macri como ellos mismos la dejan expuesta en esta violencia brutal que es Patricia Bullrich yo me vuelvo a preguntar si el poder real no le está soltando la mano a ese discurso extremo y al macrismo con todo lo que esto significa no se puede hacer negocios debajo del fuego de la artillería explicaba un conspicuo político hace muchos años vos no podés establecer una línea de razonabilidad para poder hacer cualquier tipo de negocio si lo que propones es un esquema de violencia ultramontana por eso que yo concuerdo con lo que acaba de decir acá la compañera sencillamente porque me parece que aún en los sectores digamos de los grandes negocios este tipo de cuestiones ya les está llamando muchísimo la atención nadie quiere el desborde un poquito está bien como para generar la discordia y todo ese tipo de cuestiones pero ya cuando el discurso se endurece y cuando pagan para matar pero para yo pondría una luz amarilla y cuando te dan la cana porque te invocaron y resulta que quedó destapado que hay tipos que realmente han hecho esto pura y exclusivamente por plata y no por ideología vos te das cuenta que ese discurso finalmente termina calando mal y la palabra nazi suena muy feo dentro de cualquier contagio de cualquier fuerza política entonces como yo asocio como nazi aunque se disfrace de libertario a mi ley como yo considero que es un nazi de cabeza total el ala extrema del pro yo creo que estos tipos como Milman que están disfrazados de diputados y cantidad de cosas no son ni más ni menos que terminales de esa construcción de odio los patrones de estos muchachos le van a bajar el dedo cuando realmente vean que esas estructuras en sí mismos ya cumplieron una función yo pondría la luz amarilla porque claro para el segundo nivel de la burguesía nacional coincido 100% con lo que está diciendo el gallego ahora en Irak hubo muchos negocios abajo de la línea de fuego y los negocios que vienen son los negocios vinculados al petróleo al litio al gas entonces lo que es cierto en una configuración local no necesariamente es cierto cuando uno mira la cuestión global vamos a ver la reflexión que hacía Máximo Kirchner en relación a lo de Patricia Bullrich a esta amenaza de Patricia Bullrich a sus propios compañeros para después meternos de lleno le propongo en lo económico porque habló bien de Massa habló bien de Sergio Massa vamos a hablar de la economía que se viene de esto que vos marcabas Amado pero previamente el análisis que hace Máximo Kirchner sobre el nivel de violencia de Patricia Bullrich proyectándolo hacia un futuro posible cuando vi las explicaciones de conmigo no se joden porque había disentido en como se había resuelto el tema de las vallas justo aparte días antes ahí en la casa de Cristina y Juncari Uruguay me imaginé esa persona si ante una crítica tan frágil tan casi que no le quedaba otra cosa que decir y con mucho respeto ejercida le dice conmigo no se jode te voy a partir la cara entré a pensar en los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina si esa persona gobernara y no hacemos lo que ella quiere si así se pone porque alguien diciente dentro de su mismo espacio político cómo se pondrá cuando tenga el poder si es que el pueblo la votara a la hora de que un pueblo resista medidas como la que quiere tomar de ajuste en contra del bolsillo del pueblo argentino hay que tener responsabilidad argentinos y argentinas a la hora de votar no por favor doctora usted está encendida hoy vamos a escucharla nosotros anotamos la síntesis perdón quería decir algo en arranque Nati este Miguel es nieto de Lorenzo ¿ah si? nieto de Lorenzo Miguel claro casualmente Patricia Bullrich se engancha con el el pibe que es un soldadito pero es el nieto de Lorenzo Miguel un burocrata sindical según Bullrich en su momento no digo me acordé ¿qué quiere Patricia Bullrich? la reforma laboral con este 13% de lo que decía eso quiere y en el caso de que los trabajadores no acepten la represión que ya ejecutó y que instigó cuando fue la reforma previsional yo lo quiero llevar esto a algo muy concreto ella se la ala dura y la reta teóricamente se la ala blanda ¿qué pasa con los médicos y con los docentes en la ciudad autónoma de Buenos Aires? lo hablábamos con Lilia fuera de cámara ¿qué pasa con la educación y la salud? las personas durmiendo en la calle tenés los médicos que tanto los vivaron lo aplaudieron durante las pandemias que tuvieron que ir a hacer una batucada para que los escuchen están cobrando menos de 200 mil pesos por mes yo soy abogada laboralista nunca voy a estar en contra del salario ahora ¿cuánto cobra un juez de la corte suprema? un millón doscientos un millón doscientos tenés un médico ganando 200 mil pesos en un hospital público absolutamente degradando se produjo el presupuesto y lo dejaste sin obra social porque el tema de Osva es gravísimo totalmente vacío entonces me parece central ver que si esa es el ala blanda imagínense lo que es Patricia al mando te voy a decir te voy a completar eso te voy a completar eso igual en la espalda el socio de la reta que es Morales tiene presa y en un ensayo de laboratorio de lo que es una represión contación de la justicia a Milagrosala a Milagrosala y todos los detalles o sea que acá no hay mucha diferencia puede haber una diferencia de estilo lo cierto es que la derecha viene por todo incluido por la historia ahí caemos en un error también me incluyo por supuesto en términos generales la comunicación en general porque ahí volvemos nosotros a los nombres antes decíamos lo decía Cristina no es una cuestión de nombres es una cuestión de modelos de política esto es lo mismo la política que defiende Bullrich es la misma que defiende la reta que defiende Vidal el tema es que digamos es un mismo hombrecito con distintos sombreros esto es exactamente lo que decían a ti entonces si esta es la dura la reta que es es lo que vos decís es exactamente lo mismo cuál es el concepto lo dije el domingo pasado lo repito la ciudad de Buenos Aires es el tubo de ensayo donde podemos ver qué es lo que hace el macri la retismo un nuevo shopping van a hacer ahora en la zona de Recoleta salió hoy en perfil donde va a haber una enorme cantidad de marcas y de locales vacíos un shopping más con locales vacíos alguien diría ¿de qué viven? no sé seguramente ustedes de economía entienden más que yo qué raro seguir poniendo negocios vacíos no entiendo muy bien para quien es un empresario o un comerciante poner un negocio que vos sabés que va a estar vacío ¿qué otra razón de ser tendrá? ahora bien mientras hacemos la zona top de los negocios las escuelas o se caen a pedazos o de una manera totalmente intempestiva se convierten de doble escolaridad sin haber consultado con nadie seguimos sin tener vacantes las viandas se contrataron con las mismas empresas que desde hace años son denunciadas porque llegan con gusanos esto es el macri y la retismo yo les pido por favor a los antiperonistas que el antiperonismo no les impida ver de qué se trata esto porque las plazas enrejadas con bancos de cemento son la clara idea de quiénes son de lejos parece un sillón cómodo cuando te vas a sentar es imposible si hay algo que no te acerca Fernando a tener una guitarra o un mate y charlar con alguien en una plaza eso son las plazas de la ciudad de Buenos Aires y no me quiero olvidar del castigo de Soledad Acuña a la que se la menciona tanto en la fórmula para todos los pibes y pibas que tomaron escuelas Soledad eso es fascismo y como muy bien decía Ubeira muy cerquita del nazismo no hace falta tener cámaras de concentración campos de concentración Mussolini planteaba en la plaza del Popola y en Roma Dolcio Canoni y lo que los italianos quitaban Canoni Duce Canoni o sea acá el economista no me va a dejar mentir la economía no es ni más ni menos que la administración de recursos escasos con lo cual siempre existe lo que se llama la opción y eso lo decide la política entonces claramente el ejercicio de la política en la capital federal es que determinado tipo de cuestiones prevendarias y que le sirven a pocos tienen un enorme apoyo y naturalmente si el médico de guardia se para de manos y van a tener que bajar los jefes prepárate porque los cadáveres se van a amontonar hablemos de economía Cristina Kirchner reivindicó el esfuerzo que está haciendo Sergio Massa por administrar la economía yo le agrego por administrar el desastre que dejó Mauricio Macri más Martín Guzmán el desastre que hizo Guzmán exactamente el desastre que hizo Guzmán ¿cómo lo ves Amado? esta mirada de Cristina Kirchner porque es cierto corregime pero Massa se había comprometido a ir a buscar una determinada cantidad de dólares y juntó bastante yo creo que el primer paso que él tenía que dar era desarticular el intento de golpe de Estado a través del sistema financiero que había a veces se pierde se pierde referencia con lo grave que fue esa situación lo violenta que fue esa situación ahora esa situación Guzmán ayudó a que pudiera suceder rifando 30 mil millones de dólares de superávit comercial sin ni siquiera ver qué se importaba o qué no se importaba que es otra discusión de segundo orden al lado de esta rifó 30 mil millones de dólares haciendo un pésimo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional producto de haber rifado 30 mil millones de dólares cosa que Massa venía conversando y señalando antes que se produjera la firma él tenía en la cabeza otro tipo de acuerdo que era mucho más razonable para la Argentina este acuerdo no sólo es malo en términos financieros sino que además cercena las políticas públicas de Argentina y además es un acuerdo inflacionario porque aumenta la tasa de interés aumenta el tipo de cambio y aumenta las tarifas bueno esa es la situación en la cual Massa tuvo que tomar esa situación tan difícil y él lo dijo el primer día el gran problema sería una devaluación una devaluación no solucionaba ninguno de los problemas que hay en la economía argentina y generaba nuevos problemas sobre todo desde el punto de vista de los ingresos de la población bueno ese paso ya se dio se está consolidando yo creo que él comenzó una discusión interesante dentro del Fondo Monetario Internacional planteando esto que la guerra le ha significado 5 mil millones de dólares adicionales de derogaciones al Estado argentino ese planteo puede ser una forma de abrir la puerta para una nueva discusión con el Fondo Monetario lo que falta ahora es la discusión de la distribución y me parece que es muy difícil que pueda mejorar la distribución si van a aumentar las tarifas de los servicios públicos creo que es otro de los desásteres que dejó Guzmán ese formato de segmentación que dejó atada a la Argentina creo que eso hay que rediscutirlo y sería una pésima noticia que aumenten los servicios públicos para los ingresos de la población porque no solo tiene que ver con la pileta que el millonario calienta a través de tarifas baratas sino que ese es un caballo de troya para subir las tarifas a todas y todos a mí me gustaría decir que me preocupa cuando cargamos las tintas sobre Guzmán como si fuera una isla Guzmán era ministro de este gobierno y obedecía a un plan y a un programa avalado y defendido por Alberto Fernández me parece que también esto hay que decirlo porque si no parece que recortamos un pedacito y que Guzmán tenía vida propia y si hay algo que aprendí Amado porque vos me lo enseñaste es que dentro del gobierno tiene que haber organicidad hay una autoridad no es que cada quien hace lo que se le da la gana por muy autónomo que sea me parece que esto también y espero que Alberto si nos está viendo no se enoje no tiene que ver con criticarlo como decía Fernando en el inicio sino con asumir la responsabilidad porque se trata de asumir la responsabilidad porque no podemos criticar no si claro si yo lo dije de entrada por supuesto que podemos podemos y debemos criticar pero también es cierto que yo quiero que vos hagas lo que te gusta está perfecto el ministro de la cartera es el que lleva las propuestas ¿no es cierto? y lleva su visión y bueno sobre eso pero me parece que esto también tiene que ver con el error más grave fue suponer que había un fondo distinto porque ese es un error profundo de conocimiento de historia y de geopolítica el fondo es el fondo por ahí podemos parafrasear a Lorenzo Miguel y decir que no hay solución económica sin solución política no te quepa duda que tenés razón y pensé mientras ella hablaba yo pensaba en Néstor en Néstor Kirchner o en Cristina o en su libretita o en su libretita en Cristina obviamente pero Néstor fue la novedad veníamos acostumbrados a que el ministro de economía yo desde muy chica era hasta más importante que el presidente si se quiere en todos los gobiernos si no se quiere también y la novedad y la novedad con Néstor por eso lo traje a la memoria fue que él era quien conducía la economía la economía tiene que estar conducida por la política eso que dice ella es muy importante es muy importante y tiene mucho que ver se cumplieron 17 años del no al alca ayer ayer eso es muy importante eso tiene que ver con la calidad de vida de los argentinos cada vez que la Argentina recuperó soberanía cada vez que amplió sus márgenes de autodeterminación como país se mejora la calidad de vida la justicia social está directamente vinculado con la soberanía y eso lo marca muy bien el documento del 17 de octubre que dieron todas estas organizaciones y es un principio constitucional y está absolutamente desoído por los tuertos de la constitución de la derecha que leen solamente algunos artículos yo me pregunto teniendo en claro hasta que dice Dani más que tuertos ciegos esto de que es la política quien debe conducir la economía vos lo viviste amado cuando se tomó la decisión política a partir del proyecto que vos llegaste de recuperar las jubilaciones se necesitaba una decisión política obviamente ahora pero vos fijate que esto Perón ya lo decía la economía alguien la conduce no existe el libre mercado o la conduce el pueblo a través de su gobierno o la conduce en los monopolios a través de las decisiones económicas y lo otro la falta de decisión política en Vicentín digo que hoy tendríamos quizás otro nivel de tensión en el tema precios al menos Río Paraná que tiene 3.000 banderitas por las costas de los puertos se la llevan todos pensar que la guerra fue por dos banderas eran la inglesa y la francesa y es el día de la soberanía argentina y hoy a esas se agregan la belga norteamericana la china la suiza faltó decisión política con Vicentín faltó decisión política con el Río Paraná pero lo de Vicentín lo podías haber resuelto si tenías decisión política por eso digo ahora perdóname tenés IPF agro quién va a conducir el proceso político en el 2023 2024 que cuando haya que tomar las decisiones de quién se queda con lo que exportemos del gasoducto en el Torquichner Cristina Cristina la única garantía de que ese gasoducto y lo que genera ese gasoducto llegue al pueblo es Cristina yo creo que firmo con conocimiento de causa el momento de toma de decisiones es el liderazgo el que enfrenta o no y tenés la situación del litio tenés la situación del petróleo tenés la situación del gas y tenés la situación de las exportaciones de bienes primarios agropecuarios también yo no sé si ella no sé si es Cristina lo único que puedo decir como argentina ni siquiera como militante es que si hay un dirigente uno solo en el país que no miente y que no hace absolutamente nada en contra del pueblo es ella no sé si va a ser ella en el 23 ojalá fuera para todos nosotros pero creo que es la única que garantiza esto cuando ella dice el sábado yo tengo muchos defectos pero no miento es real y no tomó una sola decisión en contra jamás no sé si va a ser ella pero que es la única garantía eso es así hay como un run run que dice que el gasoducto de Néstor Kirchner puede ser realmente un cambio importante para la economía argentina que no es un dato menor depende de cómo se distribuya lo que origina el gasoducto Néstor Kirchner si se lo siguen llevando los cuatro vivos mirá la soja genera un montón de recursos y de riqueza y sin embargo cuánto viste vos de la soja eso de que la Argentina tiene soja o que exportamos tanto quién exporta Ubeira Natal no exportan ocho multinacionales que se terminan quedando con toda la plata parece que de la época de Atahualpa hasta el día de la fecha las vaquitas las vaquitas siguen siendo ajenas de eso se trata vamos a ver lo van a recordar muy bien porque hoy en día precisamente a partir de este reconocimiento que Cristina Kirchner hace al trabajo de Sergio Massa claro comienza por la deuda que tomó Mauricio Macri y tiene que ver con que ahora luego de todo esto uno lo escucha Mauricio Macri y reivindica lo mismo parece que vuelve el discurso privatista otra vez pero después cuando se desnuda que esto fue una maniobra para llevarse la plata afuera en endeudamiento y te aparece Melconian para decirte que fue así decíamos la verdad ¿no? bueno y después la nación más que no sabe cómo hacer más malabares para defenderlo ¿sabes? el presidente Macri logró un acceso excepcional como lo llama el IMF de la mano del presidente norteamericano Trump Donald Trump que se aportó muy bien con nosotros él fue el que apoyó el fondo pero una vez que el presidente norteamericano en rapidez monto consiguió eso el staff del fondo de la mano de David Lipton que era el número 2 de Lagarde le hizo un programa la ayuda más grande de la historia que ha dado el Fondo Monetario Internacional nunca el fondo en tan poco tiempo puso tanto dinero cuando uno ve la torta del fondo de préstamos la Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera eso ha sido algo inédito producto de un apoyo político yo la verdad que tuve mejor relación con Macri después de mi año como presidente del Banco Nación adentro y lo tuve mejor afuera que de adentro y él me consultaba bastante yo me veía con él me preguntó recuerdo ¿qué opinás del acuerdo? le dije perdés la elección me dijo no si me están dando la plata para ganar la elección la plata del fondo que es la plata de los demás países la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se quieran ir ¿por qué se quieran ir? porque tenían miedo que vuelva al kirchnerismo si me están dando la plata para ganar la elección creo que quede claro porque es importante dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior si me están dando la plata para ganar la elección siempre te están imponiendo un programa me digo tenés que ser ministro digo de este programa no ¿por qué? porque un ministro y un presidente del banco central acá con Lipton al lado toma mate en realidad la caída de salarial no comenzó con Alberto sino comenzó con Macri no, comenzó con Cristina para, para no, no para, para pero no el Macri no no se puede negar lo evidente muchacho para, no, no para, para pero no el Macri no no se puede negar lo evidente muchacho el Macri no tan bien deterioró el salario real yo soy medio peruca ¿no? y bastante sí, sí acá me siento peronista mirá como serán ustedes de gorila que yo me siento peronista no, yo le digo lo que pasa con Seferino te digo lo que pasa con Seferino él cree que es tan intratable viste él se queda muy intratable más funcional al Macri no lo que vos decís no, no, no para Macri está para Macri está vos para, para, para yo Macri está más que vos no pero espera, espera yo creo que vos sos el más yo puedo ser el segundo dejame terminar pero vos sos el primero me quedé sin presentar lo que traía Silvina Martínez y luego la suya le pedí disculpas a los chicos por favor ¿por? y porque nos pasamos pero aquí está que es de estos confesionarios si quieren no vengo más muchachos muy bien hay problema terminamos acá al contrato de perfecto están nominados no me verán esto es un confesionario o es un programa o sea que no puedo hablar y decir lo que va a contracorriente me parece que te enriquece el programa Luis Gallego hay gente que da vergüenza gente yo me pido perdón ven sí y es sexo explícito no hay mucho más que decir pero a mí me encanta lo de Macri porque el tipo es un asesino serial y después te da clase de cómo se hace la autopsia esto 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 me parece que es algo enriquecedor porque es el colmo de caradura o sea te explica fijate cómo te endeudé pero no es que te endeudé y te acabé con la soberanía nacional sino que aparte me tenés que dar las gracias porque realmente te destruí como país pero no importa querido bueno gracias a Dios que parece que Melconian digamos dormía cerca de donde se gestaban este tipo de resoluciones y nos enteramos como si hubiera sido un secreto a voces que la plata dada por el fondo fue colocado a la cabeza de Macri y resulta que entró segundo pero ahí hay que para mí hay que completar con una cosa yo creo que el fondo no terminó de darle la plata solamente a Macri terminó dio la guita para anudar la dependencia geopolítica de la Argentina pero el vehículo fue Macri la pata local la pata local pero el objetivo final más allá no era solamente ganar era dejar a la Argentina endeudada y dependiente para los próximos 50 años por eso acabo de decir que te vendió la soberanía nacional tremendo y te lo explica como que en última instancia fue para pagar la deuda del gobierno anterior cuando su propio ministro de economía decía que porque no nos querían en el mundo resulta que teníamos el país menos endeudado y la realidad no es porque no nos querían en el mundo es porque Néstor Kirchner hizo el canje 2015 Cristina hizo el canje 2010 se sacaron al FMI de encima y pudimos avanzar en el desendedoramiento pero guarda que estos muchachos también quieren volver mejores claro más rápido no sé si mejores pero más rápido seguro con el tema de aerolíneas ya puso en valor que haría con el déficit de los 10 mil millones y yo no lo dijo lo mismo con los jardines de infantes pero por qué no hizo lo mismo con los 44 mil millones de dólares si tenía tan claro lo que había que hacer tuvo esa plata fresca claro por qué no lo hizo no quiero que nos vayamos sin escucharte Lili hablando del tema judicial gracias la jueza se llama Graciela Garcete jueza de familia de San Martín los fueros de familia son la verdad realmente peligrosos para los derechos de las madres protectoras niñas y niños la mamá se llama Lorena Sartori pide desesperadamente saber dónde está Constantino quiere que Constantino vuelva con ella Constantino se lo arrancaron pegándole al abogado Juan Pablo Gallego pegándole a la mamá y se lo llevaron a la rastra y no volvió a saber de él el fiscal es Ignacio Correa doctora doctor ¿saben cómo lo llaman al sistema judicial en San Martín? la hermandad Rocco Carbone nos habla todo el tiempo de eso Graciela Garcete jueza de familia de San Martín Constantino tiene que volver con su mamá gracias a todos y a todas no saben si saben lo mucho que se aprende de escucharlos y lo mucho que se mira a este programa un placer acompañarlos en la noche de hoy tenemos ya anotado tenemos para hacer un libro de las frases hoy de la doctor usted sigue teniendo poder para ubicar ministros porque de acá salieron unos cuantos yo creo que la doctora América diputada la doctora diputada ya la lanzamos diputada por capital no la voy a nominar pero está en campaña ya arrancó la campaña no la voy a nominar porque vamos a esperar de gobierno de Cristina para ver donde la ponemos gracias gracias a todos y a todas por acompañarnos estos caníbales su conductor natural Julián Guarina va a estar el domingo que viene y con este debate de siempre abrazo gracias chau